Aquí me pongo a cantar al compás de este cuarteto Para todos los que bailan yo los amo y los quiero Y en cada canción yo, yo me entrego entero Yo soy ese loco que nació cantor y tengo derecho a soltar mi voz Que suene tan fuerte como aquí mi pecho, yo se lo dedico porque es lo que siento Yo soy ese loco que nació cantor, que te canta siempre con el corazón Porque en mis canciones yo llevo conmigo, si vuelvo a nacer Yo voy a ser el mismo Yo canto con vos, yo bailo con vos, yo siento con vos la misma emoción Yo soy ese loco que te canta vos, yo no soy canta ni moriré cantor Así casi chicos que cantan y bailan, yo les entrego todo mi cuerpo y el alma Yo soy ese loco que nació cantor, canto con ustedes con todo mi amor Porque cada nota está en mi garganta y en un sentimiento que nunca se acaba No me bajo más, yo quiero cantar hasta que llegue el minuto final Soy cuartetero Canto cuarteto, canto con el corazón Yo soy el cantor De la vida y del amor Yo soy el cantor Que canta con vos Yo soy el cantor Que jamás cambió Cantor de Tunga Tunga Que bailamos los dos Dos, 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 tres, dos, cuatro Vamos, bailemos Yo soy ese loco que te canta vos Sin ustedes no soy nada, no soy yo Cuando no los veo, por mi suele extrañarlos Y los necesito por siempre a mi lado Yo soy ese loco que te quiere a vos No soy como ustedes desde que nací Y será de ustedes hasta que me muera Orgullosamente canto mi cuarteto hasta morir Orgullosamente canto mi cuarteto hasta morir Si volvieran a ser A todos ustedes yo les juro que los volvería a elegir Bailando Eso es parteto, baile, baile Porque a todos ustedes Si, si Los volvería a elegir Gracias, hola No, a ustedes que me dan tanto amor Orgullosamente canto mi cuarteto hasta morir Gracias, hola Gracias, hola Gracias, hola